Estamos acá en la parte de San Agartha, miren que hermosos paisajes que se ven atrás Hay que descartar ese paisaje que está ahí, ese gordito Emma, ¿todo bien? ¿Cómo la pasaste acá? Espectacular, estamos acá con uno de los señores que atiende este lugar ¿Cómo se llama este lugar? Monte Arena Monte Arena, ¿usted es oriundo de acá de San Agartha? ¿De dónde? De Chilecito Usted tiene una cara de allá, de la colectividad Ahoritito usted está trabajando acá, compadritos, ¿eh? Mande un saludito a usted Un saludo para Chilecito Ahí está la gente de Chilecito Mira, ahí está escondida la tóxica En todos lados quiere salir, pobrecito, pobre chango Qué pesada tiene ¿Cómo lo hacen a Aráquel de noche? ¿Aquí está el tractorista? ¿Está insolado? ¿Insolado, eh, no? ¿Agua mineral le han puesto? ¿Por qué? Porque lo pueden, pasa bien Bueno, ahí estamos, vengan acá a visitar este lugar Repetimos el nombre Monte Arena Monte Arena Y está acá en la rotonda, ¿no más, no? ¿cierto? En la rotonda Los precios Ingresar a San Agartha Ingresar a San Agartha, ¿eh? Vengan a ver acá Esto es Monte Arena acá en San Agartha Espectacular Nos vemos, chango Ay, que Diosito se lo pague seit retroestina Yo me paso, chango Matas, si teickets No te voy a pasar ¡Apan, pan, pan! ¡Apan, pan! ¡Apan, pan, pan! ¡Apan, pan! ¡Apan, pan, pan! ¡Apan, pan, pan, pan! No te voy a pasarse Si sé, no te voy a Tyler